Bueno, a un mes de estar en China voy a hacer un pequeño raconto o reflexión sobre la experiencia. Hay algo que aprendí con el correr de los años y es que hay cosas que uno tiene que a veces decir que sí a pesar de las incertidumbres que puedan haber por delante porque muchas veces decir que no puede llevar a más angustia y arrepentimiento en el futuro. Bueno, yo decidí en algún punto avanzar y decir que sí a la opción de venir a vivir y trabajar en China. Dejé todo para venir acá y aunque extraño un montón, en especial a mis hijos a Federico, Fiorella y Francisca el resto de las cosas son más o menos las mismas o sea uno está relativamente solo se tiene que adaptar a las características del lugar más en especial en un país donde el lenguaje que uno habla no es el mismo que habla el resto de la gente para eso voy a tener que en algún punto aprenderlo para poder seguir comunicándome y seguir mejorando mi calidad de vida en este país pero el cambio es positivo siempre es necesario arriesgarse a puede salir bien, puede salir mal es la opción pero ante la posibilidad de tener la opción y no aceptarla y después con el tiempo lamentarse y decir qué hubiera pasado si hubiese hubiese aceptado esa esa opción a venir correr el riesgo perder la posibilidad de seguir compartiendo momentos con gente que uno ama por una oportunidad que surgió y que quizás en algún futuro permita una mejoría para todos es todo un tema estoy solo acá no tengo a a nadie literalmente no tengo a nadie no hay argentinos en Shenyang soy el único argentino que está en Shenyang latinos vi muy pocos creo que hay creo que hay un brasilero en el gimnasio donde voy todavía no me lo crucé pero el resto son todos los que me he cruzado son todos de la zona son rusos e indios algún que otro norteamericano y nada más no es una ciudad tampoco que tenga mucho mucho extranjero Shenyang con lo cual también se pone dificultoso el tema bueno será cosa de seguir seguir el flujo de la vida y seguir avanzando en este proceso creciendo y tratando de disfrutar al máximo la experiencia porque en definitiva eso es lo que nos llevamos cuando cuando nos vamos cuando morimos lo único que nos quedan son los momentos vividos bueno estas son las reflexiones que tengo caminando por el sendero solito solito caminando por el sendero deportivo de la costanera sur del río Juné bueno los voy a mantener informados para los que estén interesados de todo lo que me va pasando en esta nueva experiencia de vida y de alguna forma esto también es poder seguir conectado con con la gente que que uno quiere y que lo quieren a uno si las ventajas de de la tecnología y de internet adiós con la gente